Vamos a hacer otro dedito más. Les voy a explicar y a mostrar una aspiración casera para cosas delicadas. Una bien delicadita, cuando no podés usar la punta del semejante aspiración que tenemos de tubuladura que es bastante grande. Necesitan, por ejemplo, intervenciones de lo que es nariz, o oído, o partes muy chiquititas donde necesitan aspirar bien chiquitito y que no sea grotesco. Lo que vamos a utilizar es, muy fácil, una jeringa de tuberculina, una pluma de dragón, una aguja de tuberculina, de las más chiquititas, una sonda nasogástrica K10, les muestro acá. Esta es la que entra justo para este tipo de jeringa. Esto se lo van a poner en la mesa, cuando tienen una aspiración delicada y no tienen, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a los hechos. La K10, en su punta, viene fenestrada, ¿sí? Viene, a ver si se ven, viene fenestrada. Ahí se ven los sojuritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto viene así. Lo que vamos a hacer es con una tijera de mayo, ¿sí? No usen nunca una metzemón para esto porque le quitan el filo, se rompe. La metzemón nunca, nunca, ni traten de usarla para el hilo. Cuando van a suturar, en la mesa tienen que tener siempre la metzemón y la de mayo, ¿está bien? La de mayo siempre se da para cortar cosas bien gruesitas, como por ejemplo cuando en una hernia usan maya, entonces van a recortar la malla con una de mayo. La malla con una de mayo. No van a utilizar la metzemón porque la desafilan. La metzemón tiene que tener siempre su puntita bien juntita y afilada, porque trabajan por general con la puntita, ¿sí? Entonces, tijera de mayo, y si no tenés tijera de mayo, estaría bueno que si tenés posibilidad de mandar vos a esterilizar el material, que ya las prepares cuando tengas un tiempo muerto, las dejes preparadas, las envíes a esterilizar, y ya te abrazó el problema y ya tenés varias hechas. Si no tenés esa posibilidad, bueno, tijera de mayo, vamos a cortar esta punta fenestrada, ¿sí? De la K10. Vamos a cortar esta punta fenestrada. Tac, la cortamos en bisel. Bisel tiene que decir en tipo punta, ¿sí? No recta, sino en tipo punta, ¿se ve ahí? Bien, tipo punta. Esto que hace, nos permite introducir mejor en agujeros pequeñitos, ¿sí? Siempre ponen en bisel, se llama, cuando tienen que introducir, como por ejemplo las vías, cuando tienen que hacer, para que te queden más larguitas las vías, y las tenés que poner en una llave de tres vías, bisel, y siempre es más fácil de introducir en el agujero pequeño. Bueno, vamos a agarrar la aguja de tuberculina, le vamos a sacar un bolo, y vamos a hacer lo siguiente, y re difícil. Introducir esta punta acá, y listo. Vas a introducir, bien firme, ¿sí? Bien firme, y te queda tu aspiración mini, para intervenciones pequeñas, ¿sí? Lo que vas a hacer hoy ya, jaja, claro, claro, sí, divina tu aspiración, pero cómo la conectás a la central, y mirá lo que es esta jeringa, esta tubuladura. Lo que vamos a hacer es, con el otro extremo, si bien, se lo vamos a quitar, que tiene esta parte más gruesita, ¿ok? ¿Qué tal eso? Pero va a adaptarla a algo que quieras adaptar. Entonces, vos vas a tomar tu aspiración central, obviamente que esta parte se la vas a dar a tu compañera, pero la aspiración central, obviamente, siempre es más grande, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, más o menos, primero cortar por la mitad, cosa que no te vayas a quedar a gamba y te quede chica. Vas a cortar a la mitad, también, en bisel, ¿sí? Y vas, pruébalo siempre antes, si podés, tenés la posibilidad de probarlo, como siempre digo, pruébenlo antes. Y si no, estás viendo. Le vas a cortar, cosa que tu compañera te dé una mano de última, y le puse un toque más, para que entre en la aspiración central, ¿sí? Entra perfecta, en la aspiración central. Entonces, te quedas ya. Tu aspiración, que es que la vas a fijar al campo con alguna pinza o algo, obviamente, porque si no se te va a caer, la vas a fijar al campo con una pinza o algo, y te queda tu aspiración K, C, la pequeña, y súper delicada, con una jeringa de tuberculina y una K10. Bueno, espero que les sirva. Un saludo enorme. Los leo en los comentarios si quieren decir algo.